La evaluación que el día de hoy estamos haciendo de la ocupación de nuestras unidades de cuidado intensivo en donde tenemos un incremento del 77%. Es importante que la comunidad entienda que las unidades de cuidado intensivo por disposición del Gobierno Nacional están disponibles no solamente para la ciudad de Barranca Bermeja sino también para la provincia de Yadillés y el Magdalena Medio y hemos visto también un incremento en las remisiones de pacientes desde los municipios del sur del departamento de Bolívar y algunos municipios de la provincia de Yadillés. Es por eso que reiteramos, se llamaba a la comunidad a mantener el buen comportamiento social, a aislarse y a mantener todos los protocolos y cuidados en especial con los adultos mayores que son la población que desafortunadamente en este momento está ocupando las unidades de cuidado intensivo en mayor proporción. De igual manera, contándoles que iniciamos nuevamente la estrategia PRAS, el día de hoy estamos en el barrio Olaya Herrera y seguimos implementando medidas de contención para poder enlentecer las cadenas de contagio y evitar un incremento desbordado del número de casos en nuestro distrito.